Llegamos con el doctor Darío Silva. Bienvenido a esta interesantísima jornada. Les pedimos su impresión sobre esta hermosa concurrencia que tenemos en la tarde de hoy sobre tan importante tema en un esfuerzo de varias entidades y organismos. Bueno, la verdad que estoy hasta sorprendido por el éxito que han tenido con la convocatoria esta porque es muy difícil reunir a los productores por su actividad en la hora mismo que es y de cualquier manera estoy tremendamente satisfecho por la concurrencia de esto y por la posibilidad de que lo que transmitan los técnicos especializados en la materia pueda ser absorbido por el conocimiento de la gente para poderlo después volcar a la actividad. Doctor Silva, en los últimos días ha surgido una preocupación en los productores del centro del país en torno a la mortandad de determinada cantidad bastante importante de ganado en los departamentos de Durazno, Florida y Flores y se dice que puede ser la larva de una avispa. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? Bueno, la última información que tenemos que aparentemente podría ser confirmatoria del hecho es que hay una larva que ha aparecido. Yo que me crié en el campo la he visto siempre. Lo que puede pasar ahora es que algún desequilibrio ecológico, pienso yo, alguna cosa ha aumentado su cantidad y efectivamente con lo que aparentemente podemos decir que sí que es la culpable de la mortandad es de que en el laboratorio de 33, en el laboratorio rubino de 33, la filial de 33, se dieron o se le dieron a comer a unas ovejas y a un ternero, dos terneros y murieron y al hacerse la autopsia se encontraron las lesiones de autopsia iguales a las que se encontraban los animales muertos en el campo, ¿no? Recién hablábamos con el doctor Bortagaray de que el disertante que está en este momento recomendaba una estrategia de baños siguiendo las estaciones meteoroclimáticas, vamos a decir. ¿Puede ser que la irregularidad de nuestro clima incida en el desarrollo de la garrapata y que como usted dice que siempre estas larvas existieron y ahora atacan más al ganado, ¿puede ser por la irregularidad de nuestro clima? Y evidentemente que el clima nuestro ha tenido un cambio porque en este momento estamos casualmente presenciando un cambio climático que no es normal para nosotros, ¿no? Y lo mismo la cantidad de humedad pienso yo que ha variado en estos últimos tiempos, ¿no? Así que es como lo que puede ser que en este momento también hablamos, estamos hablando de garrapata y estamos diciendo de que hay un aumento de la garrapata. Bueno, no sé si es aumento de garrapata, lo podrán decir los técnicos que están en campaña, hay dos maneras de catalogar el aumento de garrapata y es el aumento de población en el animal y el aumento de predios con garrapata. Es decir que eso es lo que no hemos podido aclarar debidamente o a lo mejor después de aquí pueda salir alguna conclusión porque una cosa es que yo tenga un predio en el cual me ha aumentado la garrapata, la población de garrapata y otra cosa es que yo tenga yo garrapata y que de repente tenga 4, 5, 6 vecinos más que también tengan garrapata. Es decir, cambia la manera de medir la cantidad de garrapata es distinta, ¿no? Gracias por su tiempo. No, por favor. Gracias.